¡Kotner! ¡Somos Foreman y la 13! ¿A dónde vas? House no nos pidió averiguar dónde no estaba. Si quieres subir cinco pisos por la escalera de incendios... Esto es más rápido. ¡Kotner! El paraíso de todo hombre. Me sorprende que lo haya dejado. No hay nada en su agenda. Su celular sigue aquí. ¡Adiós! Necesito una ambulancia en Willys 410, departamento 5C. Hombre de 28, herida de bala en el temporal derecho. No hay pulso. Avisen al Princeton Plainsboro, que preparen la unidad de emergencia. Cúpilas dilatadas, cabeza inflamada. ¡No hay pulso! ¡Vamos, Kotner! Déjame intentar. Está frío. ¡Eric! ¡Eric! ¿Le dijo algo a alguno de ustedes? Problemas familiares, una mala relación o lo económico. Sus padres fueron asesinados frente a él. Los padres son historia antigua. No para alguien que le importa. No se cortó las muñecas y... Se dejó llevar pacíficamente, se disparó. No dejó una nota, estaba en pánico. Lo que pudo prevenirse si los idiotas que trabajaban a su lado, 80 horas a la semana, lo hubiera notado. ¿Nos culpa House? Trato de descifrarlo. Lo habríamos ayudado si nos hubiera dicho algo, no lo hizo. Debimos saberlo de alguna forma. ¡No es nuestra culpa! Casi el 25% de los suicidas no muestra signos de depresión. No, el 25% de los suicidas tienen amigos que no quieren sentir culpa y lo justifican así. Suicidarse también acaba con las otras opciones. Y pone a Kottner como idiota. Sentir lástima sí, pero culpa no. Eso es lo que quieres decirte. Lamento tu pérdida. Gracias, pero no es mi pérdida. Lamento entonces que no creas que lo sea. No. Las membranas del paciente no sanarán espontáneamente. Toe fue a aplicar el tratamiento. Nos gustaría ir a ver a los padres de Kottner. Los acompaño. Este es del primer día que llegó. Tenía seis años. El niño más tierno que podrían conocer. Debió ser aterrador. Sufrir ese trauma y luego ser llevado con una familia nueva. Le decíamos que nos llamara Richard y Julia. Pero siempre fue señor y señora Kottner. Y en su noveno cumpleaños le regalamos un juego de química. A Lauren siempre le gustó hacer estallar las cosas. Y dijo... Gracias, mamá. Papi, gracias. Así nos llamó desde entonces. Era muy especial. Tuvimos suerte de conocerlo. Pasaban la mayor parte del tiempo con él. Hablaba también de todos ustedes. ¿Tienen alguna idea? Esto quisiéramos. Era su nombre. Estaba en conflicto. No sabía en dónde encajaba. Al verse alejado de su mundo y metido en el suyo. Nosotros lo animábamos a seguir con su herencia. Es duro seguir siendo Lawrence Chaudry si todo el mundo te ve como Lawrence Kottner. ¿Fue su idea llevar nuestro apellido? Debieron decir no. House. Su apellido anglosajón le dio la ilusión de ser una persona que no era. Fueron emocionales, no racionales. No lo entendieron. Amábamos a ese muchacho estúpido. Deseaban que fuera feliz. Desconectando su dolor. Cuando pareció feliz creyeron que se había ido el dolor. Pero solo lo había sepultado. Dejándolo atormentado sobre quién era hasta que al fin se metió una bala. Ya vete al hospital. Lamento lo de su hijo. La indometasina no tuvo efecto. Aún le duele. Descartemos la policerositis. Le hizo un examen hormonal a él. Su prolactina es más alta de lo normal. En verdad mejora. La química corporal cambia por diferentes razones. ¿Estrés? ¿Miedo? ¿Por qué no, amor? Tal vez esté teniendo alguna clase de remisión. ¿No preguntaste si aprendí algo relevante de los Cotner? Si lo hubieran hecho lo habría mencionado. ¿O es que temes que haya algo relevante que diga que pudiste salvarlo? No siempre el suicidio es un grito de ayuda. A veces no quieres ayuda. Qué bien que lo entiendes. En tu segundo intento lo harás bien. ¿Me dejarías contratar a un pervertido? Sería hipócrita de mi parte no hacerlo. Los antecedentes penales de Cotner cuando ingresó. Lo acusaron de indecente exhibicionista. Cotner se desnudó en un partido de fútbol. Precisamente la clase de cosa que esperarías que hiciera. Está bien. Debes de estar molesto. Era como tú. Presionaba los límites como tú. Entonces habría que vivir infeliz es menos malo que morir infeliz. ¿No crees? Necesita un amigo. No quiero. Ni puedo lidiar con esto y house. Tú también necesitas a un amigo. A ti no te importa lo que necesito. Solo buscas que vaya a hacerle compañía. Les dijo a los padres de Cotner que fue su culpa. Para que conste, estoy incómodo violando la dignidad de un colega muerto. Si encuentras algo, es como la violas. Me alegra verte. ¿Qué estamos buscando? Estaba ocultándose. ¿Por qué? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Te encuentras bien? ¿Está bien no estar bien? Es una blaster guerrera colonial número uno. Debió pasar meses rastreándola. Tenía pasiones. Es obvio que sufría. ¿En verdad te importa el por qué? Colgaba lo bueno con lo malo. Sus pérdidas al lado de un recordatorio de lo que ganó. Significa que asumía el dolor. Si de pronto se sentía peor, no tenía por qué ocultarlo. Así es como manejaremos esto, House. Nos vamos de aquí al bar más cercano, a beber. Y contar historias de cuando Cotner casi hace estallar urgencias. Y embriagarnos hasta vomitar. ¿Suena como un plan? ¿No? Me falta algo. Tienes esa mirada. Ya lo descifraste. No estás aquí porque te importe, Cotner. Estás aquí porque es un misterio. Estás aquí por el acertijo. ¿Y si no omito nada? ¿Porque no hay nada que omitir? ¿No se suicidó, tal vez? Lo mataron. Lo mataron. Le mataron. ¡Gracias!